Hola, seguramente tendréis dudas o no os han explicado con certeza qué es un neumático de invierno. Voy a intentar explicaros qué es un neumático de invierno. Un neumático de invierno, si me acompañáis, es un neumático que, a diferencia de un neumático convencional, tiene la principal característica que la goma, el componente de la goma, es más blanda. Incorpora un mineral sílice que, al final, lo que proporciona es que ese mismo neumático coja temperatura antes. ¿Qué quiere decir esto? Una gran ventaja, la adherencia al suelo. La segunda particularidad es, como podéis ver y comprobar, estas ranuras en el taco, ¿lo veis? Estas ranuras, lo que efectúan es que abren y, en el momento que tocan en el suelo, cierran y, con mayor facilidad, escupen la nieve. ¿Qué más cosas os puedo explicar de este neumático? ¿Cómo identificar un neumático de invierno? ¿Cómo sé que ese neumático es de invierno? Si me acompañáis, veréis que el epígrafe es esta M, más S, que significa Mood, Snow, barro, nieve, y después ese epígrafe de nieve y una montañita con tres picos. Este conjunto, en general, certifica que este neumático es un neumático de invierno. Las principales características son que ese neumático debería reunir principalmente una temperatura entre 7 grados positivo y hasta menos 20 grados. Esto garantiza, pues, la movilidad de cualquier vehículo con este tipo de neumático, que incluso, incluso, sería sustituible totalmente a la cadena. ¿Qué más os puedo explicar? Este neumático tiene la gran ventaja que, en agua, podría llegar a disminuir el 15% de la distancia de frenada y en un 50% en nieve. Garantizamos que las prestaciones, tanto en arrancada como circulación y frenada, son brutales. Con esto os voy a explicar que este neumático hay diferentes tipos. Tipos, quiero decir, que encontraréis con un taco más grueso, más estrecho. Al final, vuelvo a repetir, el dibujo que en función a la marca va a ser diferente. Acordaros de las especificaciones M más S y el espígrafe de la nieve y la montañita con los tres picos. Esto garantizará que ese neumático es de nieve.